¡Hello! ¡Hello! ¿Cómo están? Para los que no me conocen, yo soy Brenna. Y para los que ya me conocen, bienvenidos de nuevo a mi canal, a estos videos, al chismecito. Bueno, este, les cuento que, ok, este va a ser un día conmigo, tenemos bastantes, bastantes, bastantes cosas, ajá, bastantes cosas que hacer. Entonces dije, aprovecho y lo voy a grabar todo. La verdad les tengo que confesar que me salí muy rápido a mi casa, ni siquiera me bañé. Pero, porque vine a que me pusieran unos aparatitos en el estómago, y ahorita les grabo. Pero, también les cuento que, hace poco hice una compra en Amazon. Era un joyero, porque yo tengo collores, pero los tengo como en unas cajitas, pero ya se me enredan, no caben. Entonces dije, tengo la necesidad de comprar un joyero. A ver, espérenme, porque siento que se escucha el motor del coche. No sé si sí, si no. Mejor lo voy a apagar. Ok, este, entonces, compré el joyero. Claramente, o sea, bueno, no leí. Y era como para solo pulseras y así. Entonces, miran que el joyero era como de este tamaño, y no les estoy mintiendo. Se los enseñaría, pero ya lo cerré. Porque lo voy a regresar. Y yo por agarrarme, que dije, ay, pues está 100 pesos más barato que el otro que quería. Dije, pues lo compro. Pues no, cuernos, porque salió peor. Pero bueno, ya lo voy a regresar. Espero, ah, porque aparte, yo dije, bueno, que venga la paquetería, porque puede ir la paquetería o tú lo mandas. Dije, bueno, pues que venga. No llegó nunca. Dije, ok, entonces lo llevo yo. Entonces, después de aquí, me voy a ir a la paquetería. Y también, estoy medio nerviosa. Uno, estoy contenta porque ya hay... El avión. Bueno, no creo que se escuche. Bueno, estoy contenta porque ya hay sol, gracias Dios. Todos estos días he estado súper nublado y lluvias y así, terrible. Y ya hay sol. Bueno, no sé si se ve, pero ya hay sol. Yo estoy feliz y me vine tapada y me estoy asando un poquito. Pero la otra cosa que les quiero contar es que estoy nerviosa porque... Les tengo que confesar que yo, mi mamá, si acaso a mí al dentista, me llevó como dos veces de chiquita. Y estoy exagerando, si acaso una. O sea, nunca. Y me salió, ven que luego te quitan las muelas, pues, el juicio cuando te lastiman y así. Y yo desde hace tiempo ya sentía las muelas, pero como que no tenía dolor y así. Y una vez alguien me dijo como, no, o sea, solo te las quitan si te llegas a tener como dolores y así. Y yo dije, ah, bueno, pues perfecto. Pero como que no es que me duela todo el tiempo de, ah, no aguanto la muela. Pero una está picadísima, o sea, yo la vi y dije, diosito. Y otra a veces me duele, o sea, como que sí me da malestar y así. Entonces le dije a mi mamá y me dijo, ok, te saco una cita al dentista. Hoy voy a ir al dentista. O sea, estoy nerviosa porque, o sea, no me da miedo porque yo de chiquita, un dato curioso. Yo quería ser dentista, me encantaba. Creo que se los dije en un video de preguntas de mí. Si no, les voy a dejar aquí el video para que lo vayan a ver. Pero, este, pues a ver cómo me va, la verdad. O sea, no tengo miedo, les digo, porque, pues, no me da miedo el dentista, creo yo. Pero no quiero que me digan que me las tienen que quitar, que creo. O sea, como que, como que inconscientemente tengo la espinita que me van a decir que sí. Porque, o sea, no. Pero quiero que me digan que no. Pero bueno, también les voy a enseñar cómo me va y qué me dicen. Les cuento cuando salga y todo. Y obviamente, después de ir a la paquetería, claramente me tengo que ir a bañar. Porque, ah, porque les voy a contar por qué no me bañé. No crean que estoy cochina. No me bañé porque no sé qué pasó en mi casa que ayer no cayó el agua. Entonces, pues, hoy claramente no salió el agua. Pero ya van a ir a ver qué onda. Entonces, cuando yo regrese a mi casa, claramente me voy a bañar. No crean que estoy así sucia todo el día. Porque, pues, no hay que bañarse. Pero, pues, nada. Ya llegué a mi cita. De hecho, ya es a la una. Son una tres. Pero les tenía que dar este update y contarles de mi día. De como la intro, de qué vamos a hacer, qué va a pasar y así. Y, pues, me van a acompañar. Ya voy para el dentista. Y no puedo creer que, vean esto. O sea, ahí viene la lluvia. Me duró muy poco mi día soledad. Pero, bueno, vamos mejorando. Ok, ahora sí, ya estamos listas para irnos al dentista. Bueno, lista. Y no estoy como que... No, y sí estoy nerviosa. O sea, no por miedo, pero, pues, no sé qué me van a decir. Pero, ahorita los veo por allá. Oigan, pues, ya salí del dentista. ¿Quieren saber cómo me fue? Bueno, la verdad es que ya vine al dentista. Estaba como medio nerviosita, como les dije, en la mañana y todo. Pero ya, o sea, me fue súper bien. Me revisaron y todo. Me dijo el doctor que me recomendaba hacerme limpiezas. Que porque, obviamente... Obviamente tenía caries. Tengo caries. Porque, pues, hace mucho. No vengo al dentista y así. Pero, bueno, que tengo caries y me... Y tenía muchísimo cerro. Que algo que... Ubican que no aquí adentro. O sea, no aquí esta parte. Aquí adentro. Yo no sentía mis dientes. Literal. O sea, yo sentía, pues, liso. Y de tanto que me... De tanto cerro que tenía, este... Ya siento mis dientes. Wow. Y ya, o sea, me hizo una limpieza. Me tengo que hacer otra limpieza. ¿Y qué creen sobre las muelas? Pues sí. Me las tengo que quitar. Me las tengo que quitar. Me dijo que... O sea, esta la tengo fatal. O sea, la tengo picadísima. Destruida. Y es la que más me dolía. Y me dijo que por mi bien. Y por el bien de mis dientes. Es recomendable que me las quiten. Entonces. Pues me las van a tener que quitar. O sea, ahorita digo como... Pero pues. Ni modo. Ya les contaré cómo me va. Mi experiencia. Espero no hincharme tanto. La recuperación. Espero no me duela tanto. Porque he visto personas que han sufrido. Y otras que no. Espero yo ser una de las que no. Pero pues ya. Me fue bien. La verdad. Bastante bien. Y... Ah, de hecho. En la limpieza que me hicieron. Ubican. Que es con la maquinita de... Bueno, que es... Ya saben. Este... No me... Casi no me dolió. Y de hecho el dentista me dijo. Eres un buen apaciente. Porque muchos no aguantan esta maquinita. Y yo... Pero pues me fue bien. Pero ya les estaré contando. Para la próxima vez que venga al dentista. Les daré mi update de... Me mandó a hacer una... Una... Un estudio. Que es una panorámica. Para que vean todos mis dientes y así. Y ya me... Me puedan este... Pues quitar las muelas. Pero qué cosita. O sea, bueno. Pues no sé. Pero bueno. Pues ya. Eso fue este... Pues hoy la dentista. Pensé... O sea, como que... No sé por qué. Venía con... O sea, como que no sé en qué cabeza. O sea, bueno. Sí, en la mía. Obvio. Pero no sé por qué. Pensé que solo me iba a decir. Si necesitas que te las quite o no. Saben. O sea, que casi solo venía eso. O sea, que no me iba a decir. Necesitas una limpieza. Como que no sé por qué no pensé eso. Era obvio, ¿verdad? Pero pues ya. Todo bien. Ahorita obviamente quedé como... Bueno, se me ve así como... O sea, obviamente me sacó sangre. Porque pues claramente las tenía terribles. O sea, terrible es poco. Pero ya quedamos. Ah, les cuento. Mañana les voy a seguir grabando. Porque este... De hecho, hoy tenía un fitting. Porque el jueves tengo una sesión de fotos. Y hoy tenía un fitting. Que es donde te prueban la ropa. Y todo. Pero no podía. Porque era a las 5. Y yo tenía a las 5 que venir aquí al dentista. Pero va a ser mañana. Entonces... Los llevaré mañana. Y también me tengo que cambiar las uñas. Porque no las puedo llevar pintadas. Y me las voy a cambiar como color. O sea, nudo. O sea, color uña. Y se va a ir este verde tan bonito. Pero bueno. Entonces mañana igual me van a acompañar. Y pues... Eso es todo. Hola, buenos días. Me acabo de despertar. La verdad... Les tengo que confesar. Son 10.40. Pero... Este... Puse mi alarma a las 9. Porque yo dije... Me voy a parar. Hacer todo como correspondía. Pero al parecer estaba muy cansada. Porque no me acuerdo ni siquiera de haber apagado la alarma. Y no sé por qué. Y gracias a Dios. Me desperté. Porque tengo la cita de las uñas para cambiarme el color a las 11. Y son 10.40. Y me desperté a las 10. O sea... De que por instinto... A las 10. Y... Y que bueno. Porque si me hubiera quedado dormida... Claramente nadie me hubiera despertado. Porque nadie sabía que tenía cita a las uñas. Pero pues ya. Entonces... Aparte está súper cerca de mi casa. O sea... Literal... Sabía que eso podía pasar. Literal queda como a 10 minutos. Entonces... No importa. Y ahorita pues ya me lo voy a cambiar. Pero tengo como... No sé qué hacer. Me las voy a poner... O sea... Bueno... Más bien... Lo único que voy a hacer es quitarme el color. Pero como yo traigo poligial... Se queda un color como rosita. Entonces parece como color uña. Pero no sé qué hacer. Si después... O sea... Me las voy a poner así... Por las fotos que les digo. Que... Tengo... Pero no sé si después de las fotos... Ponerme... Un color... Pero que me recomiendan. Escríbanme aquí abajo en los comentarios. Que si me ponga un color después... O sea... De que al día siguiente. O... Me las dejo... Ya rositas. Aún así... Se las voy a enseñar... Se las voy a enseñar... Cuando... Cuando salga y todo. Porque... No les conté... Pero... Bueno... Sí les dije que tenía unas fotos el jueves. Pero... Son de... Ay... Es que quiero ir a la subida... Y a ver si no te cae el celular. Salí. Ya llegué. Así de rápido. Llegué 10.50. Literal son 10 minutos. Y... Preferí pararlo... Porque no se escuchaba... O sea... Chequé y no se... Che... No se escuchaba... No se escuchaba bien por el ruido del coche. O sea... Por el motor y así. Entonces... Pues prefiero bloguearles... Y que me entiendan bien. Y voy a tapar este... Ok. Ahora sí les voy a contar... Rapidísimo. Que tengo 10 minutos... Para bajarme a mi cita de las 11. Este... Les voy a contar un poquito más... De la... De la... Las fotos. Son el jueves. Y mi agencia... Les voy a contar algo curioso. Porque mi agencia me habló la semana pasada. Y me dijeron como de... No, pues este... Hay una... Están interesados en ti. Para hacer un shooting. No sé qué. Y yo... Sí, sí. Perfecto. Y ya. Y el sábado pasado, creo... Me... La chava... Este... La chava de la agencia. Que se llama Maffer. Mi hijo. Como de... Oye, este... Qué pena. Es que me acaba de decir. Denise que... O sea, que no... Que la sesión son en Veracruz. En un pueblito. Ay, no me acuerdo cómo se llama el pueblito. Bueno. No me acuerdo, pero... Este... Qué van a hacer aquí. Entonces, pues yo no sé si tú tengas como algún inconveniente. Así. Y yo le dije como... Ay... Y le dije como... ¿Cuántas horas está? Y me dijo... Tres de Puebla. Y yo... Le dije... Ah, pues este... Le dije... Pues no... O sea, no... Por mí no hay ningún problema. Pero déjame le pregunto a mis papás y todo. Porque pues... Yo vivo con mis papás, ¿sabes? Y me dijo como... Sí, qué pena. Perdón. O sea... Hasta ahorita me avisó. No sé qué. Y ya. Entonces, este... Y es... O sea, me dijo qué pena. Porque... Pues normalmente cuando tienes un llamado. Te dan como todos los datos. Como pues para que tú confirmes. Así, ¿no? Pero bueno... Eso equis. Y ya... Este... Les dije a mis papás y todo. Y les voy a... Las fotos... Yo ya había trabajado con esta chava. Se llama Denise Curie. Y tiene una marca de ropa. Les voy a dejar unas fotos de su ropa aquí. Está súper bonita la ropa. La verdad, yo anteriormente ya había trabajado con ella. Este... De hecho, en una de las fotos yo salgo. Y este... Y súper bien. O sea... No me imagino... Ah, porque las fotos van a ser en un pueblo de Veracruz. Pero en un... Creo que hotel o hacienda o algo así. Que dicen que es como muy famoso allá. Que está súper bonito y así. Entonces... Ya quiero saber cómo va a estar. O sea... El lugar, obvio. Porque siento que me la voy a pasar súper bien. Nada más que el llamado es súper temprano. Es a las 5 de la mañana. Hay que salir temprano. Obviamente para no regresar tarde. Pero pues estoy emocionada. Ya les estaré blogueando si puedo y todo. Les voy a enseñar el lugar. Lo que me pondré. De hecho, hoy más al rato tengo el fitting. Entonces si puedo igual les grabo un cachito. Para que vean la ropa un poco más de cerca. Y todo. Vean. Este fue el color... Es que este en sí es poligel. O sea, en sí no traigo como ningún tono. Es súper natural. Como para que no me digan nada y así. Y ya después... No sé si vendrán melas a cambiar. A ponerme un color. O a dejármelas así. ¿Qué opinan? ¿Me las dejo? ¿O me pongo color? Literal siempre en nuestros puntos de reunión. Para que les pueda bloguear. Es el coche. Pero les cuento que ahorita ya voy en camino al fitting. Este, entonces si puedo ahorita que llegué y todo les grabo y les enseñé un poquito de la ropa. Pero, ¡qué emoción! Ya salí. Pero les voy a contar todo en el coche. Donde es mi spot favorito para platicar, para entendernos. Es ahí. O sea, viene ahí que se llama Denise Curi. La chava y la diseñadora y todo. Bueno, a ver los bins. Acercar un poco más. Ya fui... Bueno, ya me probé la ropa. Brutal esta la ropa. No sé si les había contado que es una marca mexicana. 100% hecho por... O sea, por ellos. Y este... Me trabé. Pero les estaba grabando de que todo, todo, todo. O sea, bueno, no todo. Pero algunas cosas de las que me estaba poniendo. Pero no se las voy a poder enseñar. Por eso no las han visto en el video. No se las voy a poder poner. Porque es una nueva colección. Y Denise... O sea, esta nueva colección la va a lanzar. Y, o sea, de hecho, creo que a finales de este mes van a tener una pasarela en Fashion Week. Entonces no hay manera en las que yo les pueda enseñar. O sea, no puedo enseñarles la ropa. Pero está espectacular. Me encantó. Es como... Para que más o menos se den una idea. Es como tipo... Como ropa, tela, playa. Pero más como gruesa. Más como formal. Tienen cosas padrísimas. O sea, la temporada se viene muy, muy bonita. Y, pues, espero... Es que no hay manera en las... O sea, les voy a dejar como... Bueno, ya les dejé fotos de la... Más o menos de la ropa. No de esta temporada. De otras... De pasadas. O sea, como... Como es la diseñadora. O sea, su estilo. Pero, pues, no... O sea, cuando yo estaba escuchando dije... Como chinos se las voy a poder poner. Porque, pues... O sea, no puedo hacer eso, ¿saben? O sea, porque apenas la ropa se va a presentar en la pasarela que van a tener. Pero, este... Ya cuando tenga fotos o así de que ya haya pasado eso. Espero podérselas subir a Instagram para que las vean. Si no me siguen, les voy a dejar aquí mi cuenta. Y todo. Y, pues, ya. Eso fue todo por este video. La verdad, me encantó. O sea, como que ya le voy agarrando la onda de que... O sea, como que... Especial punto. Ahorita que estaba ahí en la tienda. Como que no... O sea, todavía me cuesta así de que... Ay, sí. Ya saben como que grabar y todo. Y he decidido que mi coche es mi lugar favorito para platicar con ustedes. No sé. Pero, este... Pues, nada. Eso fue todo el video por hoy. El vlog de hoy. Espero que les haya gustado. Espero con ansias poderles grabar como todo el procedimiento. A lo mejor no les voy a poder... A lo mejor no les voy a poder grabar como... Bueno, a lo mejor... Ya sé. Sí les voy a poder grabar. O sea, de que las fotos y todo espero. Pero, este... No se los voy a poder subir de que yo pensaba como a lo mejor la próxima semana o así. Pero no voy a poder porque me tendría que esperar hasta que sea como la pasarela, ya saben. Entonces, este... Pues, esperen el video. Yo también espero grabar, poderles grabar de que principio a fin, todo. Y, obviamente, les voy a grabar de que el make-up, este... Pero me gustaría como grabarles cuando me están tomando las fotos, ¿saben? Pero, pues, voy a tratar de hacerlo. Y, pues, espero que les haya gustado este tipo de... Bueno, el vlog. La verdad es que los empecé a hacer porque es algo que ustedes me pidieron con ansias. Que querían saber como un poquito más de qué hacía, mi ritmo, bla, bla, bla. Entonces, dije... Lo voy a empezar a hacer. Y, pues, nada. Espero les haya gustado muchísimo el video. Ya saben que aquí abajo los voy a estar leyendo. Pueden dejar sus comentarios, sus sugerencias, todo, todo, todo. No olviden darle like, comentar si les gustó, qué quieren ver, recomendaciones. Yo aquí estoy para leerlos a todos. Y, pues, nada. Muchísimas gracias. No olviden suscribirse. Activen las notificaciones para que les llegue cuando suba video. Y mil, mil gracias. Bye. No olviden suscribirse. 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 Gracias.